Encuentra la magia dentro de ti. ¿Cuántas veces te habrás preguntado, ¿esto es todo? ¿Dónde quedaron nuestros sueños, nuestra vida ideal, aquella que siempre deseaste realizar? ¿Por qué por las circunstancias de la vida te dejaste llevar más por la lógica que por lo que movía realmente a tu corazón y a tus sueños? Y por ende, porque ahora tu vida la sientes tan rutinaria, sin nada de lo que haces día tras día, conmueva realmente a tu corazón. Porque gracias a esta sociedad terminamos siempre dejándonos llevar por la lógica y no tanto por nuestras intuiciones y deseos internos que conmovían a nuestra alma. Y nuestro trabajo, aquel que deseábamos realizar, terminó guardado en un hueco de nuestra mente, donde la sociedad, la familia y demás nos dijo que dejemos ya de soñar y seamos ya, de algún modo, realistas. Pero ahora resulta que elegiste tu vida como te marcaba la sociedad, lo que era comúnmente más lógico y te haría ganar el dinero mensual para poder adquirir esas cosas materiales que esta sociedad te exige para encajar con nuestra sociedad y ser un ciudadano que encaja y ejemplar a los patrones que esta marca. Pero cada mañana, al levantarte, te miras al espejo y te cuesta sonreír. Cada mañana te cuesta entender la vida de rutina que llevas diariamente, día tras día. Que hace años que nada te satisface, porque no llena tu alma, no satisface tu psiquis y cada día nada nuevo te enseña, sino más bien más y más rutina. Necesitas que algo motive a tu ser, que te haga saltar de la cama, sintiendo que cada día tu vida contribuye a aportarte una y otra vez más alegría, expansión y deseos de realizar y enfrentarte al mundo, desarrollando esa parte de ti para la cual viniste a ser y realizar. Y que dejaste aparcada, olvidada por la lógica de esta sociedad, que nos hace convertirnos en robots, sin sentimientos ni sueños. Todos, absolutamente todos, vinimos al mundo con unas cualidades únicas, diferentes al resto y maravillosas, que arrastramos desde otras vidas para poder realizarlas. Y aún más descubrirlas, debemos conectar con nuestro auténtico ser y sentir que verdaderamente motiva a nuestra alma y a nuestro corazón. ¿Y qué es esa motivación? Descubrirla. Si deseamos vivir la vida de nuestros sueños y levantarnos con pasión y armonía, debemos encontrar nuestro Dharma, esa cosa a realizar, para la cual hemos nacido y aún no nos hemos conectado a sentirla o realizarla. Al conectar con nuestro deseo, el cual mueve nuestro corazón, nuestra vida se convertirá en una vida con pasión y aprendizaje interno, nos aportará gran satisfacción, la rutina habrá desaparecido de tu vida y habrás atraído la magia y plenitud a tu vida. Atrevámonos a salir de esa vida gris y rutinaria que nada positivo mueve dentro de nosotros. Atrevámonos a ser una vez más nosotros mismos, a elegir lo que moviliza realmente a nuestros instintos y vocación y olvidémonos de lo que nuestra recta y dada sociedad nos marca. Confía en tus sueños, en que la belleza y la verdad son posibles, haz de creer en ti mismo y en tus posibilidades. La alquimia es penetrar en el alma del mundo y descubrir el tesoro que ella reservó para nosotros. De esto se trata para que cada hombre busque su tesoro y después quiera ser mejor de lo que fue en su vida anterior. Cuando alguien evoluciona, evoluciona también todo lo que está a su alrededor. Cuando realmente conectas con tu interior, es entonces cuando nos acompaña un poder que es absolutamente innegable. Cuando sentimos ese lugar en nuestro pensamiento, todo cuanto tenemos que hacer es actuar. Es entonces cuando el poder creativo del universo responderá. No necesitamos preocuparnos, sino dar a conocer nuestras demandas y agradecerlas. Por la claridad con la cual la percibimos, como una mágica conexión. Y por ello debemos pronto llevarla a la práctica, con la misma seguridad con la cual lo ves claro en tu mente. El reto de ser uno mismo requiere que salgamos de las emociones y opiniones estereotipadas y reclamemos nuestro propio lugar en el mundo. Disfruta de cada momento. Fluye con el ritmo natural de la existencia. Convierte tu vida en una continua sincronía perfecta y perpetua. Dentro de esa magia, nada es casual. Todo tiene un sentido y un para qué. Déjate fluir. Todo vendrá a ti, a revelarte claramente tu verdad, tu auténtico camino con tu mente. No lo podrás entender. El camino que tu alma eligió antes de encarnarse aquí. Si en lugar de mirar la oscuridad que separa a los astros nos fijamos en la luz que emana de ellos, encontraremos nuestro rumbo en medio de la noche. Si uno pone empeño en vivir la vida que siempre ha imaginado, no tardará mucho en ver las pieles del éxito deseado. ¡Suscríbete al canal!